Aquí podemos ver un enterramiento en Covacha. Es argárico, encontrado en Castellón Alto, en Granada. Y esto en Lorca, en Murcia, en Cista. Se podía enterrar en Cista o en Covacha. En Manachir también se enterraba en Covacha, en el cielo de la Encina. Son enterramientos individuales. Encontramos tumba en Cista, con lajas de piedra, y pizarra y Covacha artificial. Se colocaba en posición fetal y con la cabeza mirando hacia el sur. Eso no viene aquí. Y aquí ya nos encontramos cíbulas de bronce. Esto es más reciente, esto es ya del año 700-800. Aquí una botella con decoración incisa, de bronce final, 1200. Ya estaba terminando el algar y vino otra cultura. No se sabe cuál. Y esta es cerámica carrenada. Y ya vinieron los fenicios. Yo creo que no hubo una sustitución, sino que los fenicios eran comerciantes que venían de Sidón y de Tiro. Llegaron hasta Chipre, hasta Creta, Atenas, Malta, también a Melilla, Ibiza, y hasta Baria, Abdera, Toscano, Málaga, Sesía, Almuñécar, y establecían colonias donde comerciaban con los pueblos del interior y eran comerciantes, los fenicios. ¡Gracias! ¡Gracias!